En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Todos los problemas que puede tener este gobierno. Resulta que hay una cantidad de nombramientos hechos a diestra y siniestra, especialmente para gente ligada a JPP, que es el partido de este ministro Sánchez, que es el ministro de Comercio Exterior y Turismo, que ha tenido gente tan capaz y variopinta. Por dar un ejemplo, ahí ha estado Pocho Ferrero, ahí ha estado el señor David Lemor, gente capacitada para el comercio exterior, para el turismo. David Lemor fue producción. Ahí ha estado, bueno, desde Raúl Escanseco cuando se crea... No, también sube David Lemor, porque Lemor negoció el TLC en la época de Toledo. Pero como titular de produce. ¿Ah, sí? Sí. Gente capaz. Porque tú puedes ser capaz de derecha o capaz de izquierda. De repente no encuentras un caviar capaz, pero debe haber alguno, ¿no? Pero lo que voy a ver es que la señora, esta señora Dina Boluarte, en su trayectoria del servicio público, lo máximo que llegó fue a ser la gerenta de administración o jefa administrativa del local de Renieque en Higuereta. Todo su brillantez llegó a eso. Ese era su currículum, ¿viste? No debió ser admitida la lista presidencial de este Partido Perú Libre porque había caído el señor Vladimir Serrón por sentencias y esta señora no renunció adecuadamente porque ella trabajaba en Renieque. ¿Ya? Entonces, eso no se acuerda, Salas. Esa lista no debe haber siquiera entrado a la carrera electoral porque el presidente tiene que tener, aunque sea, un vicepresidente. Bueno, esa era la mácula, es decir, política. En fin, ya pasó, ya llegó. Después nos encontramos con las peripecias de la señora en el Club Apurímac. Y de ese tiempo, a esta parte, la señora en el Midis ya casi ni sale, si te das cuenta. Ya la señora está oculta, caleteada, como que hay un pacto, meocínico, entre ella y fuerzas progresistas, llámese caviares, por si cae el presidente que ella asuma. ¿Te acuerdas de la canción esa falsita y tal? Nunca más salió. Sale más en el programa de Carlos Álvarez siendo imitada que en la escena pública, ¿no es cierto? Resulta que tiene familiares con muy buena suerte, pero con familiares con buena suerte y de JPP. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo Ripley. Tiempo Ripley. Tiempo Ripley. Gracias por ver el video.